En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. Señor secretario, el acta de la sesión número uno queda a disposición de la comisión. Está en los computadores del sistema. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos en la Secretaría de la Comisión. Un oficio de la Subsecretaría del Interior, por la cual informa la asistencia a esta sesión del subsecretario, señor Manuel Monsalve Benavides. Muchas gracias, señor secretario. Sí, perdón. También una comunicación recibida ahora en la mañana de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, por la cual excusa su inasistencia a esta sesión. Y una nota del Comité Mixto Radical, por la cual comunica que en esta sesión el diputado Alejandro Bernales será reemplazado por el diputado Luis Maya. Esa es toda la cuenta, presidente. Bien, tiene la palabra el señor subsecretario primero para que nos indique quiénes son, quiénes les acompañan en esta ocasión a esta sesión. Señor subsecretario, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Con el objeto de, ojalá, poder responder todas las consultas que se pueden hacer. Quiero informar a la comisión, a través de suyo, presidente, que me… Bueno, primero me acompaña Analia Uriarte, que es coordinadora de la Agenda Legislativa de la Subsecretaría del Interior. Está el general Julio Jaramillo, jefe de inteligencia de carabineros de Chile. Está don Luis Marcó, director de la ANI. Está la… Profecto general Consuelo Peña, subdirectora de inteligencia, crimen organizado y seguridad migratoria de la Policía de Investigaciones. Y Cristina Vilcha, que es la jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones. Cristina Vilchas. Y a su vez, presidente, ustedes podrán resolverlo, pero entiendo que por las características del contenido de la información que vamos a entregar, o tal vez por la característica de las preguntas que los señores diputados o diputadas pueden hacer, me gustaría sugerir, para poder tener más posibilidad, digamos, de responder esas preguntas con la mayor cantidad de información posible, solo queremos sugerir la posibilidad de que se declare la comisión, la sesión de esta comisión como secreta. ¿Es ninguna garantía? ¿Es ninguna garantía? ¿Hay parlamentarios que sean de lengua igual? ¿Y a la micrófono, diputado? No está el cuórum a un subsecretario como para hacer esta petición. De todas maneras, si pudiera iniciar su presentación con los aspectos que usted considere que no son de una situación que pueda meditar el estado secreto, digamos. Por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Entiendo que uno de los focos de interés de la comisión tiene que ver con la situación particular de los refugiados. Me gustaría entregar alguna información general y después tal vez entrar en las particularidades que pueden ser de su interés. Hay que recordar que la ley de refugio fue, la 20.430, si me lo recuerdo, fue aprobada y promulgada en Chile en el año 2010. Previamente a eso está la Convención de Ginebra en materia de refugiados, que data del año 1951. Posteriormente hay un reglamento que data del año 1967 y Chile se ascribe a la Convención en el año 72. En ese contexto, si uno mira del año 2010, que tenemos ley a la fecha, en total hay una, Chile ha acumulado durante estos cerca de 13, 14 años, cerca de 31.000 solicitudes de refugio. 31.000 solicitudes de refugio que se han ido acumulando a través del transcurso de los años. De estas, si es que quisiera un poco redondear las cifras, cerca de 11.000 de esas solicitudes han sido archivadas, por no tener antecedentes suficientes para poder resolver su situación. Cerca de 9.000 han sido rechazadas las solicitudes de refugio y aproximadamente 1.000 han sido aceptadas. Queda, como usted ve, 10.000 que todavía no tienen resolución y por tanto todavía no se decide qué hacer. Hay que recordar además que durante el transcurso de los últimos meses se hizo una modificación a la ley de refugio que establece ahora que primero se revisa la admisibilidad de la solicitud. Hay que recordar que previamente a la ley, no me acuerdo el número, después se lo puedo dar, previamente a la legislación que se desarrolló durante el transcurso de este periodo legislativo, las personas que entraban a Chile en frontera solicitaban el refugio y inmediatamente se les entregaba una visa temporal por ocho meses. A todos los que solicitaban el refugio. Mientras, la Comisión del Servicio Nacional de Migraciones recababa información para determinar si la información que se recababa mantenía o no mantenía esa condición de refugio. O sea, los ocho meses de visa servían para que el Servicio Nacional de Migraciones analizara si es que existían los antecedentes o no para entregar ese refugio. Eso hacía desde la perspectiva del gobierno que se hiciera un uso abusivo de la condición de refugiado. Y por tanto, todas las personas o muchas personas que llegaban a la frontera podían hacer la petición de la condición de refugiado y obtenían inmediatamente una visa provisoria de ocho meses. Producto de eso, se planteó una modificación legal que estableció un mecanismo de admisibilidad previo, de manera que haya una comisión en el Servicio Nacional de Migraciones, de manera que la persona entra a la frontera, solicita el refugio y no se le da inmediatamente la visa, como ocurrió antes. Sino que tiene que haber un análisis de la Comisión de Servicio Nacional de Migraciones para refugiados y eventualmente, si se considera que los antecedentes son infundados, no se rechaza y por tanto no se alcanza, esa persona no alcanza a recibir la visa provisoria. Eso lo legisló el Congreso y es la legislación que está vigente hace poco, la ley 21.655. Dicho esto, como hay un foco particular, quiero decirle que de los cerca de mil refugios que se han entregado, 75 refugios corresponden a ciudadanos de nacionalidad venezolana. 75. De esos 75, 46 se han dado durante el transcurso de este gobierno y la diferencia, o sea, 29, se dieron previo al asumir este gobierno. 75 refugios a ciudadanos de nacionalidad venezolana. De esos 75 refugios se han dado a ciudadanos de nacionalidad venezolana, 9 de ellos tienen la calidad de ex-miembros de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Respecto a la, entiendo que además hay una inquietud en particular respecto a la medida de protección que se le entregan a las personas que tienen la condición de refugiados. Cuando Chile, cuando el Estado chileno entrega la condición de refugiado, hay dos garantías que se le entregan a las personas. La primera es que se le entrega una visa de residencia definitiva y por lo tanto esa persona accede a todos los derechos que tiene un ciudadano chileno, a todos los derechos y también a todos los deberes que tiene el ciudadano chileno. Y el segundo derecho que se entrega, pues que me equivoco en la palabra exacta, tiene que ver con el derecho de no expulsión y por lo tanto a no ser expulsado del país, salvo situaciones o condiciones establecidas en la ley que son bien precisas, que tienen que ver con actos de delitos graves, actos que vulneren la paz o actos de guerra, que en ese caso eventualmente uno podría quitar la condición de refugiado y expulsar a la persona del país. No existe registro, presidente, y yo sé que seguramente va a haber esta inquietud de que el Estado chileno tome medidas de protección particular respecto a las personas que tienen la condición de refugiado. Estoy colocando, por ejemplo, colocar medidas de protección ya sea policial, ya sea de carabinero de la policía de investigación. No existe esa condición. Nunca se había dado en Chile de que producto de la condición de refugiado, paralelamente, se tomen medidas de protección en materia de seguridad respecto a las personas. Quiero decirle además que este es un hecho que tiene que ver con la historia de Chile. Chile, la condición de refugiado es considerada un país extraordinariamente seguro y por lo tanto nunca se ha tomado medidas de esa naturaleza. Y en el caso particular de los ciudadanos venezolanos que tienen la condición de refugiado, tampoco nunca se tuvo una denuncia de ninguna naturaleza, de ninguno de ellos, respecto a eventuales riesgos en los cuales ellos consideraran que estaban expuestos en territorio nacional. Solo después del hecho ocurrido el 22 de febrero en el cual se produce el secuestro y el homicidio del exteniente Ojea hay una denuncia de un exmilitar venezolano que se produce en una región del sur y respecto a la cual la fiscalía toma medidas para reguardar condiciones de seguridad. También decir que en el marco de esta discusión también se hizo mucha alusión a 33 efectivos de las Fuerzas Armadas que habían sido puestos en un listado entregado por el gobierno venezolano a quienes se les acusaba de haber participado en una operación en contra del presidente de Venezuela. De esos 33, el registro que tiene Chile es que solo habían 7 de esas 33 personas en el territorio nacional. Esa es la información que puedo entregar al respecto. También entiendo que un segundo foco después que vamos a quedar abiertos a las preguntas tiene que ver con la vulnerabilidad de las fronteras. Entiendo que también vinculado a este hecho. Quiero, respecto a este hecho, contar lo siguiente. Voy a tratar de recordar las cifras, pero mientras tanto les puedo decir que nosotros tenemos en la frontera con Perú y con Bolivia aproximadamente 1.055 kilómetros de longitud de frontera. La información que normalmente se comparte con las fuerzas policiales y militares es que estos 1.055 kilómetros cerca de 470 kilómetros son sectores que no tienen barreras geográficas y que por tanto permiten digamos un flujo no digo fácil pero completamente posible ya sea digamos a pie o en vehículo para cubrir justamente esa vulnerabilidad que se ha dispuesto la complementación de las tareas que cumple Carabinero de Chile en materia de seguridad fronteriza con el despliegue de las fuerzas armadas a partir de la reforma constitucional que aprobó este parlamento y que permitió por tanto el presidente quitar un decreto el decreto 78 que permite el despliegue de fuerzas armadas en las regiones de Arica y Parinacota en la región de Terapacá y en la región de Antofagasta hay que recordar además que ese despliegue tiene algunas características particulares porque en el caso de los jefes del área fronteriza y la fuerza armada desplegada en las tres regiones del norte tienen facultades para hacer control de identidad tienen facultades para hacer registro y tienen facultades para detener en ese sentido solo como términos generales decirles que en el caso de Arica la región de Arica que tiene un poquito más de 300 kilómetros de frontera con Perú y con Bolivia sumados los dos en el caso de la frontera con Perú en Arica existen 39 pasos no habilitados catastrados en el caso de la frontera de Arica con Bolivia están catastrados cerca de 30 pasos no habilitados si después pasamos a la región de Tarapacá están catastrados 31 pasos no habilitados de los cuales 17 corresponden a la comuna de Colchane y 14 corresponden a la comuna de Pica y finalmente está la región de Antofagasta que tiene catastrados 35 pasos no habilitados de los cuales si mal no recuerdo 23 están en San Pedro de Atacama 10 están en Ollagüe y 2 están en Calama digo esto porque el esfuerzo principal del despliegue de las fuerzas de las regiones del norte en materia de control de la frontera tiene que ver con justamente cubrir estas vulnerabilidades el diagnóstico que hemos logrado durante el transcurso de estos dos años después del despliegue de las fuerzas armadas en la zona que el despliegue humano no es suficiente para lograr ese objetivo y que eso necesariamente tiene que ser complementado con equipamiento y tecnología producto de la dimensión de la frontera y de la cantidad como ya hemos visto bastante numeroso de lugares que son considerados pasos no habilitados y en ese sentido entregar de manera general dos informaciones una algo que se trabaja con carabineros que es un proyecto en torno a los 6.500 millones de pesos para dotar a carabineros de equipamiento y tecnología para el control de la frontera y un segundo proyecto de cerca de 9.000 millones de pesos que se trabaja con el comando conjunto norte de las fuerzas armadas también para dotarla de equipamiento y tecnología para el control de la frontera en una ampliación de un piloto que se hizo en Colchane no era micrófono era puesto de observación fronterizo que son fundamentalmente dotar ahí de capacidad tecnológica de cámaras térmicas eventualmente de drones eventualmente radares que permitan ampliar las capacidades de nuestras fuerzas policiales y militares del control de la frontera quiero decir en ese contexto y si logro recordar las cifras en alguna parte no solo recordar algunas algunas cosas que son importantes ¿cómo medimos lo que está ocurriendo en la frontera? no no es fácil hacerlo una una forma de medirlo tiene que ver con las personas que nuestras fuerzas detectan cruzando la frontera no no es fácil interpretar esos números porque voy a colocar un ejemplo estamos hablando de los periodos entre enero y el 25 de abril de cada año si yo voy al 2022 nuestras fuerzas tomaron detectaron personas ingresando irregularmente a Chile y por tanto las tomaron detenidas y las llevaron a un cuartel de la PDI para denunciarla a 16.000 personas el 2023 en el mismo periodo detectaron detuvieron y hicieron las denuncias de 7.400 personas o sea uno podría decir el 2023 fue menos que el año 2022 y en lo que vamos del año 2024 llevamos 9.000 ahora las cifras no son fáciles de interpretar porque uno puede interpretarlas como que está ingresando menos o más gente pero también uno puede interpretarlas respecto a la mayor capacidad que las fuerzas tienen para detectar personas que están ingresando irregularmente por lo tanto no es posible con las cifras este es un monitoreo pero yo diría que no es posible con esta cifra llegar a una conclusión definitiva y la segunda forma que vemos el control de la frontera tiene que ver con las denuncias y autodenuncias que se hacen ante la policía de investigaciones que suman las que se hacen en la frontera de personas detenidas más todas las que ocurren en el territorio nacional y ahí lo que yo puedo decir es que tuvimos un periodo de crecimiento y tenemos un periodo de descenso el periodo de crecimiento parte obviamente a partir de la crisis venezolana en el año 2018 con 6.000 denuncias y autodenuncias en Chile 6.300 el 2019 sigue con 8.000 el 2020 son 16.942 el 2021 son 56.506 el 2022 son 53.375 el 2023 terminamos 44.235 y este año a la fecha llevamos 7.400 ¿qué más puedo decir respecto a esto? que en el caso de la policía de investigaciones hemos agregado una capacidad en la frontera que no teníamos yo estuve la semana pasada en Colchane y acordamos con la policía de investigaciones aquí está la prefecta Consuelo Peña y con el Servicio Nacional de Migraciones traspasar las capacidades que utilizamos en la identificación biométrica de migrantes que recordar que durante el año 2023 se hizo un proceso de identificación biométrica que permitió que 182.500 personas que habían ingresado irregularmente al país concurrieran a recintos de la policía de investigación entregar su huella y su rostro y un nombre obviamente eso fueron 182.500 personas de esas personas 9 de cada 10 son ciudadanos de nacionalidad venezolana son 9 de cada 10 son ciudadanos de nacionalidad venezolana y territorialmente territorialmente cerca del 60% de esas identificaciones biométricas se hicieron en la región metropolitana lo que acordamos hace yo diría casi un mes atrás y que implementamos la semana pasada fue traspasar a esas capacidades tecnológicas ahora a la frontera y por tanto se instalaron equipos de identificación biométrica en Chacayuta y Colchane yo fui a visitar el equipo que se instaló en Colchane y eso significa que hoy día cuando se detiene una persona ingresando irregularmente además de hacer la denuncia y autodenuncia se le hace la identificación biométrica por lo tanto se registra huella rostro y eventual nombre porque el nombre siempre hay que corroborarlo no lo podemos verificar si es que no se corrobora eso es lo que voy a informar para ahora y estamos por supuesto abiertos a sus consultas muy bien muchas gracias subsecretario antes de pasar a la parte que usted quiere plantearnos que solicitó declarar la comisión secreta abro el debate o las consultas a esta parte que es pública con el propósito de hacer las preguntas sí tiene el diputado la ve gracias presidente saludar al subsecretario y a todos los que están hoy día en esta comisión investigadora todos entendemos acá por qué se crea esta comisión y cuál es la intención de esta comisión pero yo antes de de todo lo que de lo que expuso subsecretario por su intermedio presidente el tema biométrico solo una pregunta tomando en cuenta que fue el último que habló cuando ustedes alguien va voluntariamente y hace el registro cómo logramos contrarrestar que esa persona se llama como dice que se llama porque tenemos y lo sabemos tanto por medio o por investigaciones o la misma fiscalía en su caso se ha dicho que estas personas cruzan la frontera indocumentadamente entonces yo podría decir que soy Juanito Pérez Los Palotes y qué o cómo eso pero después cómo lo sigo cómo lo persigo entonces viene el esfuerzo que se ha hecho y se ha notado el esfuerzo que se ha hecho en la zona digamos fronteriza pero qué seguridad tenemos nosotros que esa persona dice qué es quién es y ahí también y también la segunda pregunta tiene que ver con los niños yo sé que a lo mejor no es un tema de esta pero ya que lo tocó hay niños que se hacen también este tema biométrico cuando alguien viaja con su mamá o con su papá porque también sabemos que los niños en Venezuela me lo pueden corregir ustedes son entre comillas indocumentados hasta una cierta edad hasta las nueve años entonces también ahí hay un sistema que no es lo que compete hoy día a la discusión pero también sería bueno saberlo por intermedio del subsecretario gracias gracias diputado la vez antes de que responda el subsecretario teniendo el quórum para poder declarar secreta la comisión a partir del momento que el subsecretario lo estime conveniente solicito la aprobación para que esta sea secreta a partir del momento en que el subsecretario lo sostenga ¿sí? ¿hay unanimidad? ¿sí? ¿acordado? ¿acordado? señor subsecretario usted dispone el momento que pase a ser secreta si quiere responderlo el diputado la ve abiertamente tiene la palabra no, yo no quiero las palabras quiero que el secretario nos diga cuál es el protocolo para una sesión secreta ¿ya? porque en el fondo hemos tenido bastantes dificultades hay parlamentarios que hemos tenido incluso que ir hasta la fiscalía porque algunos parlamentarios no conocen o no respetan el protocolo eso presidente gracias señor secretario por favor presidente según lo dispone el reglamento una vez declarada secreta la sesión solo quedan en la sala los diputados y diputadas las autoridades que han sido citadas por la comisión y aquellas que están acompañando al subsecretario y el resto de las personas que están presentes en la sala tienen que hacer abandono de ella desde el punto de vista de los dispositivos móviles todos los dispositivos deben apagarse y entregarse al secretario de la comisión solamente quedará aparte porque está utilizado por el reglamento un funcionario debidamente juramentado del área de la redacción de sesiones que va a ser la versión taquigráfica de aquella parte declarada secreta la cual se entrega en papel al secretario y el archivo se destruye una vez que se guarda en la caja fuerte eso es presidente sí bueno el señor subsecretario yo no sé si al momento de solicitar la parte secreta de la comisión yo acepto la propuesta y así ha sido votado por unanimidad ahora a mí me gustaría que fuera todo el tema lo más transparente posible es decir que si si son situaciones que estamos viviendo a nivel nacional que todo el país sepa lo que estamos viviendo y qué es lo que estamos haciendo las autoridades para mejorar la situación y que no se vuelvan a repetir situaciones como esta que ocurren en nuestro país es decir la situación del teniente Ojea a propósito también de la información que apareció en los medios televisivos como Televisión y Megavisión donde hay antecedentes que seguramente están siendo analizados por todos los estamentos nuestros hay situaciones que ya son de alguna forma de público conocimiento en que si bien es cierto pueden haber antecedentes que deben mantenerse en reserva no es menos cierto que a mí me interesa mucho que una comisión como esta sea de cara a la ciudadanía de manera de poder dar y entregar los antecedentes como corresponde si se decreta absolutamente secreta de acuerdo a lo que usted mismo establezca a partir del momento que lo estime también mi corta experiencia en esto sin duda en la mesa hay muchos más diputados que tienen mucho más experiencia que yo es que normalmente se decreta y posteriormente no hay ninguna información que no sea absolutamente pública digamos que lo leí en el diario de ayer lo que se declara secreta entonces eso también es importante tenerlo en consideración bien dentro del área perdón subsecretario tiene la palabra presidente si usted lo estima y la comisión lo estima si yo no tengo ningún problema en tener una primera ronda de preguntas que yo pueda responder y posterior a eso podríamos tal vez proponerle sugerir que la comisión sea declarada secreta para que le puedan hacer preguntas a los jefes de los servicios de inteligencia que están presentes y yo creo que para eso sí es necesario digamos de que se recuerde el secreto de la sesión conforme el diputado Mesa tiene la palabra sí yo también le quiero pedir a propósito de la preocupación de la diputada Johanna Pérez que una vez que declaremos secreta la comisión la comisión es secreta que parece una redundancia esto pero ya sabemos lo que ocurrió hace pocos días en una comisión donde los cinco minutos todos los medios de comunicación estaban informando lo que se había comentado así que yo les pido absoluta absoluta discreción en relación a los temas que se van a tocar diputado Mesa tiene la palabra muchas gracias presidente varias cosas bueno lo primero es que tomando las propias palabras del subsecretario señala que el despliegue humano en la frontera no es suficiente es una cuestión que por lo menos nosotros hemos venido sosteniendo hace ya varios años es cosa de estar en la frontera en Colchane una vez para que uno se dé cuenta que es imposible con el solo recurso humano controlarla no hay ni una posibilidad para qué decir la frontera con Perú que prácticamente completa salvo ciertos tramos muy pequeños también es muy difícil de controlar entonces y nosotros también hemos sostenido que mientras no existe un control físico de la frontera cualquier otro esfuerzo que hagamos en el fondo vamos a estar recibiendo vamos a estar sacando la pelota del fondo del arco cuando ya nos metieron el gol atendido que atendido que el ministro que el subsecretario perdón coincide por lo menos en el diagnóstico que el recurso humano no es suficiente para controlar la frontera qué estudios qué análisis o o camino ha visto el gobierno a propósito de esto que estamos hablando de la frontera respecto del control de construir una barrera física en la frontera sea un muro sea una zanja o sea una cerca nosotros por lo menos hemos visitado y conocido experiencias en donde con no tanta plata como en un principio se creía y de manera bastante eficiente se controla con una cerca que yo creo que a cualquier chileno si uno le pregunta usted le va a poner reja a su casa el 99% de los chilenos está a decir sí yo le prefiero poner y que entre por la puerta todos los invitados pero por la puerta entonces esa es la primera pregunta a propósito de lo mismo que señala el subsecretario la segunda pregunta es al tenor de la citación presidente uno de los temas que nosotros estamos llamados a responder es sobre el cumplimiento de obligaciones internacionales por parte de Chile o el incumplimiento respecto del derecho internacional y los tratados vigentes firmados por Chile sobre los refugiados en el caso específico del teniente Ronald Ojeda existe por parte del gobierno o se vislumbra que se haya incumplido alguna norma algún tratado y si es así qué medidas se han tomado a nivel interno para evitar que suceda en un futuro en primer lugar y en segundo lugar sancionar a los eventuales responsables de esos incumplimientos y en tercer lugar una cuestión que no ha sido mencionada pero para mí es de mucho interés aprovechar de preguntarle al subsecretario es en qué se nos puede informar al día de hoy 6 de mayo en qué estado está el acuerdo de cooperación en materia migratoria con Venezuela que se había anunciado por la prensa que se dijo que estaba vigente después se dijo que no estaba vigente en qué situación está para ver si es que puede ser parte del objeto a investigar en esta comisión presidente muchas gracias diputada pérez tiene la palabra no conforme de a dos diputado romero ah perdón responde el subsecretario por favor sí muchas gracias presidente respecto a través suyo la consulta que hacía el diputado la BEL tiene razón porque evidentemente hicimos 182.500 identificaciones biométricas la información que yo entregué es que 9 de cada día o sea el 90% son ciudadanos venezolanos y por supuesto ya es un buen gesto que tengamos la huella y el rostro y tenemos un nombre pero el paso siguiente es poder verificar la identidad y en segundo lugar eventualmente poder acceder a información de eventuales antecedentes penales eso es el paso siguiente y particularmente considerando que el 90% de ellos son ciudadanos venezolanos eso sin contar con aquellos que no fueron a identificarse biométricamente y que eventualmente hoy día pueden ser siendo detenidos en un control de carabineros que no fueron identificados biométricamente y que tampoco tenemos de ellos ni siquiera tenemos las huellas ni el rostro por tanto si bien es un avance importante tener identificación biométrica porque eso nos permite tener un cierto monitoreo de la presencia de esas personas en Chile si esas personas son controladas podemos identificarlas por las huellas si eventualmente cometen una falta y son detenidos podemos identificarlo por las huellas y si cometen dos faltas podemos saber que esa misma persona cometió esas dos faltas cuestión que antes no se podía hacer por tanto es un avance en materia de seguridad pero muestra también la brecha para acceder a los antecedentes de esas personas y ahí viene la segunda parte que es la pregunta que hace el diputado Mesa que como el 90% son ciudadanos venezolanos lo natural es preguntarle a Venezuela que son quien tiene la información de esas personas por eso es que se transformó después de la identificación biométrica en tan importante tener algún mecanismo cierto de consulta de antecedentes penales con Venezuela y eso es lo que motiva que a través de la cancillería se inicien gestiones con el gobierno venezolano para tener un mecanismo de contraparte de las policías de manera que si la policía chilena consideraba que había una persona que tenía su huella y su rostro y necesitaba saber si la identidad era correcta o necesitaba saber si eventualmente tenía antecedentes penales pudiéramos tener un mecanismo de consulta validado por ambos gobiernos digo validado por ambos gobiernos por el hecho de que mecanismos de cooperación existen ¿no? de carácter policial como es Ameripol por ejemplo de carácter internacional como Interpol ¿ya? pero además lo que queríamos era validar un mecanismo en el cual ambas policías nombraron una contraparte conocida por los gobiernos y establecer un mecanismo de consulta formal con un protocolo que ambos gobiernos conocieran de manera de saber exactamente qué se pregunta quién se pregunta y sobre qué se pregunta qué es lo que se busca hacer con el convenio el diputado Mesa me pregunta a través de suyo presidente cuál es la condición actual de ese convenio que ha sido objeto de varios embates pero que quiero volverlo a insistir creo que el gobierno de Chile no puede renunciar a buscar tener los antecedentes de las personas que ingresaron irregularmente al país porque es una condición básica de seguridad interior dicho eso la condición actual de ese convenio es que posteriormente ya habido ahí un juego de palabras que lo quiero aclarar el convenio establece cuando se firma su entrada en vigencia inmediata pero su implementación requería el nombramiento de contrapartes que son contrapartes de las policías que en este caso es una contraparte de la policía venezolana y una contraparte en este caso de la policía de investigaciones de Chile ambas contrapartes fueron nombradas por ambos gobiernos y por tanto hoy día yo podría decir que el convenio está vigente e implementado también quiero decir para ser también muy transparente durante el transcurso de este año no ha habido consultas del gobierno venezolano respecto a personas que estén en Chile ninguna por el contrario se ha habido consulta de Chile al gobierno venezolano respecto a personas que tienen nacionalidad venezolana y que están en Chile y tal vez en ese ámbito vale la pena que sea secreta porque ese intercambio de información se hace a través de la policía de investigaciones y por lo tanto qué información ha solicitado la policía de investigaciones cuál ha sido la respuesta que ha recibido bueno esa es una información que yo diría que por su condición tiene que ser secreta respecto al muro o a la barrera física es evidente que el recurso humano como tal tendríamos que tal vez desplegar a todas las fuerzas de carabineros o tal vez desplegar a todas las fuerzas militares para controlar una frontera de mil kilómetros y por lo tanto evidentemente cuando yo hago la afirmación de que el recurso humano no es suficiente estoy asumiendo una realidad física de que solo con personas no se puede garantizar la seguridad de la frontera ahí hay bueno puede haber una discusión técnica nosotros hemos optado hoy día cierto después de conversar mucho con las fuerzas armadas y particularmente con el comando conjunto norte respecto a cuáles son las medidas que es necesario tomar esa conversación con las fuerzas armadas llevó al piloto de Colchane que es un piloto con el comando conjunto norte del ejército que dijo para controlar esto necesitamos más tecnología y a partir de ese piloto que se instaló en Colchane el comando conjunto norte hizo una propuesta de control mucho más amplio tecnológico de la frontera norte y en virtud de eso se trabajó en una propuesta que incluye una serie de elementos de equipamiento y de tecnología validados por las fuerzas armadas que le permitirían tener un control más riguroso de la frontera y esa misma conversación se tuvo con carabineros de Chile que también hizo el levantamiento de una propuesta que ha sido llamada muralla digital que también tiene que ver con la adquisición de equipamiento y de tecnología con el objeto de mantener el control de las fronteras tal vez en otro momento podemos hacer una presentación más gráfica de lo que esto implica respecto al muro físico que habla a través de suyo presidente el diputado de mesa no quiero entrar en un debate lo que sí quiero decir es que la experiencia por decirlo así que podrían considerarse exitosas voy a colocar la de un gría porque en la práctica cuando uno instala un muro se supone que el muro es de tal nivel de calidad que después las policías no tienen que dedicarse a cuidar el muro porque cuando se instala un muro a propósito de la cerca que dice el diputado una cerca es vulnerable uno puede romper los alambres o puede botar la madera entonces la calidad la calidad de lo que se instala debe ser de tal naturaleza que finalmente no terminemos con las fuerzas militares y policiales cuidando la cerca digamos en lugar de reemplazarlo y en ese sentido solo tengo una imagen de costos en el caso de Hungría el muro que se instaló tiene 175 kilómetros de extensión y tiene 800 millones de euros de costos por lo tanto evidentemente es una inversión muy significativa importante que le resolvió un problema pero es una inversión de un costo que si ustedes me preguntaran a mí como como Estado chileno no creo que estemos en condiciones de asumir y por eso es que los acuerdos que hay tanto con las fuerzas armadas como con carabineros de Chile tiene que ver con las herramientas que esas fuerzas han determinado que son más eficaces para tener mejor control de la frontera y el gobierno lo que está haciendo es implementando eso en el caso de carabineros los recursos se transfirieron a carabineros para proceder al proceso de adquisición de ese equipamiento y esa tecnología y en el caso del comando conjunto norte acabamos de validar una propuesta hace unas 2 o 3 semanas atrás que se va a autorizar la compra de ese equipamiento que es cercano a los 9 mil millones de pesos gracias subsecretario tiene la palabra el diputado Romero y posteriormente la diputada Pérez gracias presidente por su intermedio saludar al señor subsecretario a las autoridades que la acompañan quiero partir diciendo yo participo en una comisión permanente secreta y no tenemos ningún problema porque es responsabilidad de cada uno de nosotros si alguno se va de madre discúlpeme el término poco académico es responsabilidad del diputado o diputada que difunde la información por lo tanto yo no tengo problema que esta sea secreta dicho eso y escuchando con atención al señor subsecretario me gustaría saber si es posible subsecretario por su intermedio presidente que nos hagan llegar a los integrantes oficiales de esta comisión la primera intervención con todos los antecedentes que usted entregó ojalá que sea posible pero subsecretario sabe a lo mejor yo soy muy pesimista pero cuando tenemos mil kilómetros de frontera y cientos de pasos no habilitados pero comillas habilitados para que transiten la cifra que usted da de la baja de los migrantes que han ingresado al país no me cuadra y no le cuadra al resto de los ciudadanos chilenos parece que son todos mal pensados igual que yo cuando uno ve por la televisión todos los días a muchas familias a muchos migrantes de diferentes nacionalidades ingresando a nuestra frontera y cuando aquí el gobierno a través del señor subsecretario nos dice que ha bajado una enormidad el ingreso o sea obviamente a lo mejor eso consiste en la información que el gobierno maneja las policías manejan pero el 90% ingresa en forma irregular y no ha pasado a autodenunciarse ni a nada cuando vemos en nuestras comunas en nuestras regiones una cantidad enorme de migrantes y que nadie sabe cómo se llama qué es lo que hacen de qué viven dónde viven por eso no me cuadra la información y lo quiero decir con mucha responsabilidad señor subsecretario me gustaría que una vez que partamos en la sesión secreta podamos tener más antecedentes para yo dilucidar si estoy equivocado o no he dicho presidente muchas gracias diputada Pérez por favor gracias saludar al ejecutivo carabinero alani y a los colegas veo una oportunidad en esta comisión investigadora quienes hemos llevado otras comisiones se pueden generar muchos temas importantes pero también requiere la voluntad y ahí yo espero que esa voluntad esté de parte del gobierno de poder esclarecer muchos hechos que se entreguen la información sea secreta o lo que se pueda hacer público nosotros tenemos algunas dudas y yo al menos difiero en la política quizás para poder regularizar esa migración no ordenada ni regular ni segura creo que hemos cometido errores no solo en este gobierno sino mirando hacia atrás porque además nosotros aprobamos una ley de migración y esa ley de migración obviamente que terminaba un proceso de regularización porque íbamos a ordenar la casa y por eso el subsecretario da cifras ciertas importantes de autodenuncia pero ya en un minuto se cerró la puerta y el gobierno prefirió hacer estos empadronamientos que con la ayuda de la de la PDI y que nosotros en algún minuto o sea hay personas que no les interesa saber que están en nuestro país por lo tanto difícilmente un delincuente una persona que se dedica al crimen organizado va a ir a empadronarse entonces ¿qué hacemos en ese espacio? o sea ya no hay más ya hemos dado todos los procesos inclusive tenemos gente porulando que deberíamos expulsar pero que la tenemos empadronada y que todavía no sabemos qué vamos a hacer porque la ministra ha dicho que pretende ella regularizar por temas cierta reunificación familiar o por condiciones laborales pero que lo están definiendo en la política migratoria en todos los instrumentos que vienen bueno eso es a mí me gustaría al menos transparentemos aquello que el subsecretario también diga cuál va a ser la política en adelante con las personas que sabemos que son NN que no sabemos quiénes son no tenemos cómo registrarlos porque no tenemos cómo cotejar eso que es lo que plantea mi colega y qué decisión más dura vamos a tener por ordenar la casa porque ya creo que hemos demostrado demasiada ingenuidad sobre todo con Venezuela y creo que no hay un clima para aquello yo tengo mis dudas también en cómo está funcionando y me gustaría que el subsecretario pudiera hacer una autocrítica mirando para cómo mejoramos esto de la ley de refugiados porque si vamos a tener personas que no vamos a dar ningún espacio de protección y aquí va mi pregunta específica el gobierno gobierno interior sabía que efectivamente aquí podía haber alguna vinculación política con Ojeda que habían personas que ingresaron a nuestro país haciéndose pasar por policías y que una maquinación política y que en el fondo llevó a la muerte de una persona refugiada que no dimos resguardo como Estado no hicimos seguimiento tampoco son tantos como para sobre todo por razones ya no humanitarias sino condiciones políticas qué acciones se manejaban si interior conocía y si habían si se enteraron de aquello o sea sabemos que Ojeda estaba acá entró y salió por pasos no habilitados o sea se tuvo información por parte de interior de este tipo de acciones por parte de un refugiado y lo otro que el subsecretario fue a firmar un convenio de traspaso de información policial con una dictadura a mi juicio condenada por violación a los derechos humanos y señalado por la alta comisionada Michelle Bachelet de la ONU entonces mi tema es ahí qué se está haciendo con eso cuál es el mea culpa porque nosotros creemos al menos desde mi opinión yo creo que hay ingenuidad en decir mire vamos a hacer un convenio y después tenemos muy poca colaboración y casi escasa o nula para perseguir este tipo de delitos y se están entrometiendo en nuestro actual en nuestra soberanía cierto y creo que ese es el trasfondo de esta comisión en ver si nuestros agentes del Estado y distintos organismos estaban en conocimiento de esta operación o nos pilló totalmente desprevenidos con todas nuestras falencias de inteligencia y de todo ese espacio esto puede respondérmelo de manera secreta como usted guste y entonces hoy día qué está pasando qué acciones vamos a tener en adelante se están haciendo algunas acciones por ejemplo para nosotros afianzar lo que es nuestra política de expulsión con Venezuela especialmente por el conflicto que hemos tenido en materia de ley de refugiados lo que pasó con el teniente Ojeda la intromisión que se hizo en nuestro Estado pero que además necesitamos ordenar la casa con los otros temas de expulsión entonces el convenio que usted firma y el trabajo que viene en adelante con desafío no solo al caso del teniente Ojeda sino a nuestra inmigración cómo la vamos a ver en adelante cómo ve usted las condiciones nosotros devolvimos a nuestro embajador y estamos somos un país que cree en las relaciones diplomáticas perfecto y no vamos a cortar las relaciones pero cómo seguimos en adelante ese es mi tema ya eso es muchas gracias presidente gracias diputada Pérez tiene la palabra el subsecretario para responder a estos dos diputados que acaban de intervenir sí muchas gracias presidente a ver tratar de poder clarificar algunas cosas efectivamente hay una ley de migración no hay respecto a esa ley hoy día una definición de regularización de la situación de personas que han ingresado regularmente a Chile la ley fija ciertos criterios el gobierno ha tomado la decisión política a partir de esos criterios definir un proceso de regularización lo que se ha hecho es una política estrictamente basada en objetivos de seguridad que tiene que ver con el empadronamiento es decir lo que está claro es que hay un universo de personas que ingresaron regularmente al país desde el año 2018 a la fecha que no tenemos ninguna noción de quienes son y por lo tanto es natural que el país busque dar pasos que permitan conocer la identidad de esas personas y el empadronamiento es la decisión de dar un paso con el objeto de poder conocer la identidad de esas personas y vuelvo a insistir 182.500 fueron a entregar por lo menos su huella su rostro y para eso ingresaron a un recinto de la pedida y a entregarlo fueron entrevistados por personas de la policía de investigación y dejaron su huella y sus rostros en materia de seguridad es el óptimo no es mejor de lo que teníamos sí qué vamos a hacer con los que no fueron pregunta a través de suyo presidente la diputada Johanna Pérez y es interesante la pregunta porque justamente esa pregunta se basa en algo que ocurrió que antes no estaba qué vamos a hacer con los que no se empadronaron para hacer esa pregunta primero hay que tener empadronados y qué vamos a hacer con los que no se empadronaron a nosotros nos parece que aquellos que no se empadronaron teniendo la oportunidad de hacerlo tienen que ser la principal prioridad en materia de expulsión quiero decir que si mañana cualquiera gobernara quisiera expulsar ciudadanos particularmente vamos a hablar de expulsiones de ciudadanos venezolanos por ejemplo tendría exactamente la misma dificultad que tiene el gobierno hoy día cierto que para expulsarlo necesita que el avión ingrese a territorio venezolano y necesita la autorización técnica y política para ingresar al territorio venezolano por lo tanto la dificultad que tiene este gobierno en materia de expulsión la tendría cualquier gobierno y en ese contexto solo decir que el gobierno chileno ya tiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela independiente del carácter que Chile tiene respecto a ese gobierno tiene relaciones diplomáticas y tiene un embajador en Caracas respecto al convenio que la a través de suyo presidente la la diputada tilda de ingenuidad yo no veo la ingenuidad en buscar que alguien que vive en Chile en cuyo barrio viven ciudadanos de otra nacionalidad nosotros tengamos la obligación de ocupar todas las herramientas necesarias para garantizar a ese chileno que el que vive en su barrio no tiene antecedentes penales eso no tiene nada de ingenuidad eso tiene que ver con cumplir estrictamente rigurosamente las funciones del estado chileno de proteger la seguridad de sus ciudadanos si alguien renuncia a la posibilidad de saber quien tiene antecedentes penales a Chile no le está haciendo un favor a nadie está perjudicando la seguridad del país y desde esa perspectiva vuelvo a insistir si esto es útil o no es útil tiene que decirlo quien intercambia la información y quien intercambia la información son las policías y esa por supuesto la podemos contestar en la parte secreta de esta pero cuando la diputada se hace firmación yo no fui solo a la firma de eso fui con las policías ni las policías ni el gobierno ingenuo en esta materia lo que se busca es tener información útil para las labores de seguridad en el territorio nacional tal vez me queda que vamos a hacer bueno el gobierno está trabajando en dos propuestas legislativas a través de su yo presenta la diputada una que tiene que ver con establecer mecanismos extraordinarios de expulsión por razones de seguridad y un segundo propuesta legislativa que busca establecer mecanismos de control cautelar de aquellas personas que estando irregularmente en el país tienen una resolución de expulsión pero esa expulsión no es ejecutada y por tanto tener alguna medida de control cautelar solo quiero decir para que también miremos la perspectiva la dirección nacional de servicios de migraciones tiene dictada 28.000 resoluciones de expulsión administrativa 28.000 obviamente hay que ejecutarlas ¿cierto? las expulsiones ya sabemos que no es tan difícil en el caso de alguna nacionalidad y también sabemos que es muy difícil en el caso de una nacionalidad en particular ejecutar esas expulsiones pero son 28.000 resoluciones de expulsión hay 182.000 personas que se empadronaron biométricamente y que por tanto ingresaron regularmente al país y hay como muy bien dice aquí el presidente de la diputada un universo que no tenemos una cifra exacta de personas que no se empadronaron de todas esas hay 28.000 resoluciones de expulsión que podrían ser cerca del 10% de las personas que ingresaron regularmente al país quiero dejar constancia de aquello porque la magnitud del problema para este gobierno o para cualquier otro de pensar que va a expulsar en algún momento 250.000 personas yo creo que es un desafío que los gobiernos y en este caso las instituciones del Estado tienen que buscar resolver de la mejor manera para garantizar la seguridad del país y desde ahí quiero volver a reiterar si uno tuviera que priorizar en materia de expulsiones yo priorizo las expulsiones por razones de seguridad o sea si tengo que elegir a quien expulsar expulso a quien tengo que expulsar por razones de seguridad y no siempre ocurre aquello porque como muy bien se ha dicho aquí las personas que quieren ocultarse son más difíciles de encontrar las personas que se van a espadronar biométricamente que entregan su nombre que dicen donde viven y efectivamente viven donde dicen son más fáciles de encontrar para expulsar pero no necesariamente eso contribuye a mejorar las condiciones de seguridad porque puede ser que estemos expulsando a los que son de menor riesgo y no expulsando a los que son de mayor riesgo y por lo tanto la tarea de interior es tener información que permita expulsar a las personas que son de mayor riesgo y es una tarea obviamente a la cual no vamos a renunciar muchas gracias presidente saber algo si los órganos de inteligencia nos van a comentar después en la parte secreta si tenían conocimiento de algunos aspectos y elementos para que lo podamos ver en materia de lo que dice el desarrollo en la pregunta sí subsecretario sí yo sugeriría que después de esta intervención pudiéramos entrar a la materia o por lo menos a la solo decir lo siguiente ya que el presidente ha dicho que es muy importante que la opinión pública también conozca la mayor cantidad de información hay que recordar que la investigación en el marco del secuestro y asesorio de la U30 es una investigación que se mantiene en calidad de secreta por parte del ministerio público toda la información que se ha conocido es información que ha sido entregada a través de medios de comunicación que no sabemos si está verificada en el proceso de investigación que está llevando adelante el ministerio público solo decir respecto a aquello que hay dos cosas que pregunta la diputada que sería bueno clarificar la primera si el teniente Ojea salió o no salió del país es algo que tiene que aclararse en el marco de la investigación que lleva el ministerio público han habido versiones de prensa que dicen que él habría salido que habría estado durante diciembre que habría estado en Cúcuta esa información tiene que ser verificada en el proceso de investigación lo único que puedo decir al respecto que él ya tenía la condición de refugiado y por tener la condición de refugiado si eso hubiese ocurrido él tenía la obligación de informar previo a salir del país pero insisto en el marco digamos de la investigación secreta que ya el ministerio público hay que aclararlo y lo segundo respecto a las medidas de protección que se piden habría que precisar sobre quiénes se piden porque no sé presidente si lo que se me está pidiendo es destinar policía a la seguridad de ciudadanos venezolanos que están en Chile porque si eso es así me gustaría que se fuera preciso nosotros no tenemos ninguna denuncia de ningún ciudadano venezolano respecto a que se encuentre en una condición de riesgo salvo uno en que la fiscalía tomó medidas por lo tanto si no es la fiscalía la que toma medidas a partir de una denuncia medidas de protección normalmente es el mecanismo o sea hay una denuncia de amenaza o de riesgo la fiscalía la analiza y destina medidas de protección si no fuera la fiscalía y por lo tanto como no hay denuncia tendría que ser el gobierno a través del ministerio del interior que arbitrariamente decidiera a quién protege y a quién no de acuerdo a un cierto perfil de riesgo lo que entiendo que se me está pidiendo digamos que a partir de un determinado perfil de riesgo nosotros destinemos policía a cuidar ciudadanos venezolanos en Chile entonces me gustaría hacer si a través de suyo presidente la diputada Pérez pudiera ser más precisa respecto a aquello sí diputada Pérez un minuto mire subsecretario nosotros aquí nos conocemos y lo que yo estoy preguntando claramente es si existe un protocolo porque si no para qué tenemos la figura de refugio yo no estoy pidiendo protección específica para los venezolanos pero usted se recordará muy breve que cuando llegaron ucranianos acá producto de lo que era la guerra lamentablemente Chile no dio y se tuvieron que ir entonces yo digo más allá del tema político de razones humanitarias o sea ¿qué hace Chile en esa figura? porque si no a lo mejor no vale la pena tenerlo porque si vamos a hacer como una visa turista o una visa la verdad es que estoy preguntando eso no me lleve a la idea de que queremos seguridad para cuidar a los venezolanos por favor estamos recién desarrollando esta comisión le pediría más respeto gracias por favor señor subsecretario sí todas nuestras obligaciones como Estado en materia de refugiados han sido cumplidas todas vuelvo a insistir no es parte de la condición de refugio porque el refugio es lo que busca hay una persona que llega al país que hay razones fundadas para creer que no puede volver a su territorio donde tiene su nacionalidad porque su vida corre en riesgo ya sea por razones de raza por razones políticas por conflictos bélicos por lo que sea y el país decide acogerlo en su territorio y entregarle la condición de refugiado pero la condición de refugiado lo que establece es que el país que lo recibe la condición de refugio y esto aquí en Chile y en cualquier parte lo que hace es entregarle una residencia definitiva o sea lo acoge como ciudadano y por lo tanto le permite quedarse en su territorio con todos los derechos que tiene un ciudadano chileno y lo segundo que le garantiza es que no lo va a expulsar salvo de razones que están fundamentadas en la ley y por lo tanto tiene el derecho a una expulsión nunca nunca el refugio ha ido acompañado de medidas de protección de seguridad o sea nunca dar la condición de refugio implica que esa persona paralelamente tiene medidas de protección por lo tanto las medidas de protección en Chile se hacen en la medida que hay una denuncia de riesgo de esa persona salvo que el ministerio interior por razones de riesgo decía pedirle a carabineros que coloque un punto fijo o coloque digamos un personal de protección personal a esa persona que es lo que tendría que hacer yo de manera digamos autónoma sin intervención del ministerio público por eso es que pregunto insisto en la pregunta por eso es que pregunto que es lo que se solicita al ministerio del interior cuando se le cuestiona por no proteger a las personas que es lo que se le está cuestionando no haber destinado policía a cuidarlas que es lo que se está cuestionando y eso es lo que no me queda claro diputado González tiene la palabra por favor busquemos ser un poquito más breves en las preguntas posteriormente el diputado Maya dos preguntas una primero no nos demoremos más en discusiones dos preguntas pero quiero contextualizar la primera sobre el acuerdo lo vimos también a la comisión de relaciones exteriores creo que para poder resolver este problema que es complejo debemos hacer un esfuerzo por ponernos de acuerdo quienes pensamos diferente en muchas cosas pero en esto no tenemos por qué pensar distinto necesitamos la información de prontuario policial de personas que están en Chile o que pudieran estar en Chile y eso lo pidió lo voy a decir de esa manera la gente de derecha de este congreso se pidió pero a mí me sorprende que semana por medio están cuestionando el acuerdo van a contraloría para poder decir si es válido o no es válido lo confunden con lo que tiene que ver con inteligencia de seguridad nacional con los refugiados no tiene nada que ver con eso entonces me gustaría que pudiera el subsecretario aclarar no sé si en sesión pública o secreta cuáles son los delitos que están en este listado de intercambio de información policial no de inteligencia no de refugiados para que nos pongamos de acuerdo y no estemos semana por medio que alguien venga a torpedear este acuerdo o a querer culpar al gobierno o pegarle al gobierno porque no está la información y a la semana siguiente culpar al gobierno y pegarle al gobierno porque hace un acuerdo y van a y van a Venezuela a firmarlo o sea pongámonos todos de acuerdo en que es necesaria esa información entonces la pregunta relacionada con ese acuerdo que a mí me asiste ahora es que una vez que empieza a llegar esa información y encontremos personas que tal vez están no empadronadas de manera voluntaria pero sí tienen están su su datos biométrico Venezuela nos dice que esa persona sí tiene un prontuario qué pasa con esa persona qué se va a hacer cuál es el protocolo a seguir y en segundo lugar sobre lo que se acaba de plantear acá y resurge cada cierto tiempo sobre hacer una zanja o un muro que hoy día pareciera más razonable que fuera en términos tecnológicos tenemos tenemos un desierto que dificulta pero por otra parte también ayuda si hubiera ahí unas montañas unos bosques sería un poco más difícil tal vez pero en algún momento votamos yo voté a favor también del despliegue militar en fronteras porque las fuerzas militares en todo el mundo están también capacitadas para poder controlar fronteras pero se ha hablado de una policía especializada de fronteras y eso quedó un poco en los en los titulares se pudiera profundizar sobre eso muchas gracias gracias deputado González deputado maya breve por favor si por su intermedio señor presidente saludar al subsecretario a las policías a sus equipos también que nos acompañan creo que a mí me hubiera encantado estar aquí permanentemente porque se trata de un tema que me interesa mucho porque nuestra región ha sido una de las regiones más afectadas con el problema de la migración irregular entiendo que se están haciendo todos los todos los esfuerzos que no se habían hecho antes yo aquí quiero ser muy claro con que el proyecto infraestructura crítica hoy día tiene militares en la frontera y antes de eso no existía nosotros los problemas que usted la gente de la zona central y del sur también están viviendo ahora nosotros lo estamos viviendo hace cuatro años atrás cinco años atrás mutilados quemados en autos en Cerro Chuño enterrados vivos un montón de otras y el tren de aragua que lo tenemos instalado o lo teníamos instalado y que ahí la fiscalía y la policía han hecho su trabajo pero creo que todos estos esfuerzos no son suficientes faltan poco más tenemos problemas de inteligencia yo le voy a comentar una pequeña cosa que nos pasó pero en sesión secreta pero ahí falta de inteligencia y otra cosa que falta también es una policía fronteriza en abril del año 2022 se propuso vía proyecto de resolución una policía fronteriza en agosto de ese mismo año el congreso votó mayoritariamente nuestro proyecto de policía fronteriza porque entendíamos lo que estaba pasando allá en el año 2022 sabíamos ya que se necesitaba una policía fronteriza y si se nos hubiera escuchado en ese momento a esta fecha 2024 dos años ya tuviéramos una policía fronteriza funcionando por lo menos o capacitándose o fortaleciéndose y ahora yo creo que no vamos no es posible para la migración es muy difícil entonces este problema no lo vamos a tener solamente ahora sino que lo vamos a seguir teniendo a futuro por lo tanto yo quiero volver a insistir en una policía fronteriza si faltan carabineros si faltan policías en la frontera es porque se requiere una policía especial de frontera con más personal que apoye las labores de carabineros que apoye las labores de la policía de investigaciones aduanas etcétera así que ese anuncio que en algún momento lo escuché también al igual que varios de aquí ojalá se haga carne nosotros también proponemos expulsiones vía marítima creo que es momento de dejar de sacar el agua de una piscina con un vaso tenemos que empezar a sacar el agua de una piscina con balde y ahí proponemos la vía marítima es posible que se expulsen a más personas vía marítima que vía terrestre o vía aérea y lo otro que también se requiere un corredor humanitario que recorra todos los países que nos pongamos de acuerdo una vez por todas entre países para que la gente salga de Chile y se vaya a su país de origen que es algo que también cuesta mucho hay un proyecto que es antitrata de personas todavía duerme en el Senado ese proyecto le da más atribución a los fiscales para poder aportar en la detención efectiva de coyotes estas personas que tratan otras personas entonces se requiere urgente porque esto pasó hace mucho tiempo hasta la fecha todavía los fiscales no tienen esta herramienta y lo requieren así que yo creo que es importante aprovechando esta yo sé que no es para esto pero aprovechando necesitamos darle urgencia a ese proyecto y por otro lado necesitamos que se extienda infraestructura crítica infraestructura crítica no puede estar solo en frontera la necesitamos también en las principales vías de acceso de las ciudades y de los pueblos del interior de la región de Arica Parinacota que hoy día viven el problema de tomas de casas por vía o sea por personas que vienen migrando o bien viven el problema ahí no solo en Arica sino también en Tarapacá con Colchane entonces se requiere que estén en las vías del tren por ejemplo cada vez que yo llego a Arica hay grupos de migrantes que vienen pasando por la línea del tren y eso significa una sola cosa que en algún momento llegan por vías no habilitadas pero pasan en alguna calle llegan a alguna calle tienen que llegar a alguna carretera entonces ahí es donde podemos extender infraestructura crítica y es necesario las vías del tren el aeropuerto las playas en el sector de las carreteras la 11CH en Arica que llega a Bolivia y la otra que llega a Perú necesitamos urgentemente que eso se extienda y sobre el muro para quien conoce la geografía de la región de Arica Parinacota y de las regiones que tienen altiplano hay un yo creo que es una iniciativa que quizás ayudaría en otros lugares pero en la región de Arica Parinacota y en el altiplano chileno tenemos dos problemas el primero es la geografía y las empresas que no van a trabajar al altiplano porque por la misma geografía los trabajadores se apunan o tienen problemas con sus maquinarias por lo tanto el costo sería superior al que se calcula y lo segundo es que esa geografía hoy día comparte flora y fauna nativa que si se hace una una zanja esos camélidos que vienen de los angélidos que son la picuña la llama la alpaca se caerían en esos lugares y sería imposible que un que un pastor pudiera ir y sacarla de ahí entonces nosotros tenemos una gran cantidad de camélidos que por ahí creo que el senador Bianchi no sabía muy bien eso por su intermedio señor presidente en algún momento que decía acá no hay camellos no se trata de vicuñas alpacas llamas que son parte de esto entonces vamos a tener un problema mayúsculo ahí con los crianceros que están en el interior de la región de Arica Parinacota y que mandan a pastar a sus animales y el muro lo mismo o sea hay hay un problema que los animales pasan a veces a Perú o pasan a Bolivia entonces vamos a tener un problema mayúsculo por geografía por costo quizás en otro lugar puede resultar pero creo que en la región de Arica Parinacota y el en el altiplano chileno no eso disculpen la extensión muchas gracias yo les pido a los diputados por favor que se concentren se concentren en lo que en lo que estamos en lo que estamos diputado Lee y posteriormente la diputada Mix sí muchas gracias presidente bueno yo entiendo que justamente como se ha dicho ya anteriormente acá hay un tema de voluntad y a mí me sorprende mucho el cambio de discurso de muchos parlamentarios porque muchas autoridades políticas hace un par de años atrás declaraban públicamente en los medios de comunicación que el control migratorio no iba asociado ni a delincuencia ni a criminalidad y derechamente se equivocaron y algunos honrosamente pidieron hasta disculpas y dijeron que había sido un error qué bueno ahora en relación a las medidas a tomar claramente quienes vivimos en zona extrema y hemos visitado los puntos fronterizos nos llaman la atención algunas cosas como por ejemplo que los migrantes efectivamente pasan no por los controles fronterizos pasan por el lado por lo tanto cualquier inversión en los controles fronterizos por cierto que es muy necesaria pero no va a disminuir el descontrol migratorio lo otro en relación a estos proyectos de policía fronteriza o de distintas especialidades la verdad es que tampoco va a significar un mayor control los militares no han significado un mayor control los militares hoy día lamentablemente el ejército se ha transformado en un verdadero Uber en el sentido en que una vez identificado un grupo de migrantes lo que hace es transportarlo y entregárselo a la policía de investigaciones en cierta forma ha significado un beneficio para los propios migrantes pero yendo lo concreto señor presidente y tomando en cuenta que acá se trata esta comisión de también detectar algunas fallas en la inteligencia nacional yo creo que definitivamente donde hemos sido poco inteligentes es seguir siendo atractivos para la migración y yo le quiero contar no un resumen de todas mis visitas a la frontera sino solamente la última que fue hace dos o tres semanas atrás en Colchane resulta que los organismos internacionales tienen desplegado un verdadero campamento al lado del control fronterizo en donde los migrantes se reciben se bañan se lavan se recibe atención médica se les alimenta y además se les indica cómo ir qué transportes tomar para dirigirse a Arica o derechamente a Santiago incluso fui testigo de una autoridad regional de investigar contra las fuerzas armadas que ingresaron yo entiendo que ingresaron porque estaban protegiendo a los miembros de la comisión que asistió allá pero es protegida porque estaban los militares chilenos en territorio no sé si era un territorio internacional donde estábamos presentes pero estaba muy molesta por presencia del ejército en ese campo de un organismo internacional si no es ACNUR algo similar a ACNUR entonces yo pienso presidente que tenemos que identificar punto por punto antes de ir creando más grasa para el Estado nuevas policías nuevas instituciones donde realmente podemos actuar y una de las cosas donde podemos actuar es justamente en tratar de delimitar el accionar de los organismos internacionales porque hoy día actúan como facilitadores para la migración ese es uno segundo no sé si el señor subsecretario o su equipo está en conocimiento yo creo que sí que los alcaldes específicamente el alcalde de Colchane señor presidente tiene la facultad de autorizar con un papel firmado y timbrado por la municipalidad de Colchane para que personas pasen de un lado a otro de la frontera no sé si eso será constitucional o no pero me llamó profundamente la atención y esa es una de las preguntas específicas que quisiera yo hoy día presentarle al señor subsecretario muchas gracias tiene la palabra que me queda la diputada Mix y Ramírez por favor diputada Mix gracias presidente la verdad que había una de las preguntas que quería hacer que la hizo el diputado González así que voy a referir solo a la que no sé si es posible responderla ahora o después cuando esté secreta pero la quiero plantear la escuché si no me equivoco al subsecretario bueno aprovecho de saludarlo perdón de que había 33 personas refugiadas en calidad de refugiados que eran integrantes de las fuerzas armadas venezolanas 33 escuché ¿cuántos dijo? me quedó la duda pero escuché eran 33 no eran muchos entonces no en Chile hay 9 hay de las 75 refugios se le han dado a ciudadanos venezolanos 9 tienen la condición de militares 9 los 33 se refiere a un listado que entregó el gobierno venezolano no no también menos mal que son menos se quería ver si era posible conocer las fechas de cuando ellos ingresaron a Chile me dijeron que eso lo podemos ver después y también me llamaba la atención si es que estaba considerado o no dentro de del otorgamiento de su calidad de refugiados entendiendo que son desde mi punto de vista a propósito de los perfiles que hacían mención delante personas expuestas casi como los peps que nos ponen a nosotros como personas expuestas políticamente por decirlo de una forma con un perfil especial y frente a eso frente a eso si bajo esa condición también le escuché al subsecretario de que tenían la obligación de informar su movimiento o al menos al salir del país si eso no ocurriera en el caso de que salgan del país sin informarlo es causal de expulsión una pregunta ¿por qué lo digo? porque además no estamos hablando se supone que llegan acá para salir de un país que ellos ya no quieren estar por razones políticas pero además no hay que olvidar no hay que olvidar que el exteniente Ojeda además estuvo preso en Venezuela y estuvo no estuvo preso por robar un banco estuvo preso por atentar contra el presidente en ejercicio de ese país entonces yo quiero también preguntar a propósito de eso si en en ese margen de otorgamiento de calidad de refugiados a personas que los piden legítimamente ¿cuál es cuál es el margen a la hora de evaluar su solicitud? porque si fuéramos a pedirle el antecedente a Venezuela sobre este teniente probablemente va a tener antecedentes penales entonces por eso le pregunto además cuando también le ha ocurrido eso yo teniendo esos antecedentes digo estos me sirven estos no me sirven ¿no? entonces lo pongo como ejemplo nada más pero a mí me preocupa que si teniendo estos ex militares existe o no bajo la lógica de refugiados un control de su movimiento algo plantean también por ahí que creo que que no puede ser que no tengamos a la vista lo que estas personas particularmente estas que insisto tienen un perfil especial sepamos en lo que están en nuestro país eso nada diputado Ramírez por favor gracias presidente y bastante breve porque creo que todos queremos pasar a la parte objeto de esta sesión pero se ha hecho referencia a la al complejo de Colchane en Tarapacá y quería precisar en dos cosas una respecto a cómo observan que se va a comportar el complejo una vez que empiece la apertura las 24 horas que comienza precisamente creo que el 16 de mayo a funcionar yo creo que es una muy buena acción porque ha sido una demanda regional de larga data y si eso va a permitir mejorar en ese aspecto los controles migratorios particularmente que se están dando en dicho sector y segundo si bien creo que es una pregunta que también la voy a reiterar cuando venga el ministro de relaciones exteriores hace poco estuvimos con la comisión de seguridad de la cámara de diputados en Colchane conociendo los puntos de observación fronteriza entre otras materias pero también varios que han asombrado pero los que somos de allá es casi una cuestión que uno tiene normalizada la situación que sucede entre Colchane y Pisiga y que eso también provoca que a veces los esfuerzos policiales o militares que están en la zona se desvíen productos de ciudadanos bolivianos o chilenos que van cruzando la frontera de ida y vuelta que es una cuestión muy cotidiana ya que se da de manera ancestral pero que lamentablemente distrae las capacidades policiales hace más de dos años yo solicité que se declarara dentro de la ley de migraciones ese sector como una zona de transfronteriza respecto a los ciudadanos que viven en Colchane y Pisiga si se ha evaluado efectivamente esa situación porque inclusive el propio ejército planteaba que tienen que destinar funcionarios especiales para dar con esa situación y para que la gente lo entienda en Colchane hay luz eléctrica hace dos años no hay almacenes la gente tiene que ir a Bolivia a comprar cuestiones como gas van al colegio viceversa van a atenderse en materia de salud y eso lo pregunto particularmente porque creo que eso distrae a veces recursos que entendiendo que son escasos como lo ha dicho el subsecretario se podría facilitar si es que se hiciera esta declaratoria y se pudiese catastrar inclusive a las personas que viven a esos sectores y autorizarlas de manera expedito el traslado entre ambas localidades gracias muy bien suspendemos dos minutos para entregar los aparatos electrónicos y retomamos posteriormente los aparatos